La conferencia que vais a presenciar es una conferencia a modo de exposición resumen de lo que implica el gran engaño. Vamos a hablar de un tema que es el poder tras los poderes. Suena un poco ambigua la frase, pero creo que en el fondo es bastante clara. El poder que dirige a los gobiernos de este mundo, por detrás. Vamos a ver cómo no solo hay los poderes que nosotros conocemos cuando la gente va a votar a las urnas, sino incluso poderes que en verdad son los que mueven a estos dirigentes. Esto normalmente mucha gente no lo sabe, se cree que tú vas a votar y sencillamente sale elegido el que tú quieres y ese hará lo que él quiera. Bien, las cosas no están funcionando así. Lo vamos a demostrar aquí brevemente, pero en las conferencias del gran engaño, tenéis muchas para ir viendo prueba a prueba de que esto no es ciencia ficción, es la realidad. Vamos a empezar con la simbología oculta en el billete de un dólar. Aquí tenéis el anverso del billete de un dólar. Ya veis que hay una serie de dibujos. Nosotros nos vamos a centrar en alguno de ellos y vamos a exponer lo que aquí aparece y una extraña coincidencia en lo que va apareciendo en este billete respecto a un número, el número 13. Si os fijáis, en este sello, que es así conocido por sello, aparece una pirámide con un ojo dentro de un triángulo un poco separado, con una luz que emite, y si nos vamos fijando, podemos contar que esta pirámide tiene 13 niveles. Esto no es todo. ¿Por qué 13, podemos pensar? ¿Es una casualidad? Bien, lo que vais a ver hoy es un poco de repaso a lo que cree la gente del mundo ocultista. Estamos hablando de masonería, iluminatis, incluso más allá. El número 13, cabalísticamente, significa muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones. Sabéis que hay alguien que también, algún comentarista de televisión, que nunca cita el 13, sino que dice 12 más 1. Es la equivalencia a Mesías. Pero en ocultismo o satanismo, directamente el 13, equivale a Lucifer o Satanás. Sabéis, Lucifer era el nombre primigenio, Satanás es un nombre que se le puso después que significa adversario, deja de ser un portador de luz. En la base de la pirámide aparece una cifra, en números romanos, ya lo veis, que si lo sumamos es 1776. Fue la fecha de declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero además, curiosamente, fue la fecha de creación de la Orden Illuminati, hecha por los jesuitas en Baviera, en lo que ahora conocemos como Alemania. Aquí tenéis este famoso ojo conocido como el ojo que todo lo vea. Aparecen portadas de textos jacobinos, que eran los partidos radicales franceses durante la revolución de su país, los que instigaron, básicamente, esa revolución. El símbolo del ojo que todo lo ve, ojo del maestro de obras de los mundos o del gran iniciado, como dice la masonería. Usado en blasones, escudos de armas, de logias masónicas de todo el mundo. Los Illuminati lo llamaban su delta resplandeciente. Es conocido también como el ojo de Horus, en la mitología egipcia, en la mística egipcia. Es la adoración al dios Sol. Me interesa mucho que sobre todo os quedéis con el concepto adoración al dios Sol. Símbolo de Lucifer, portador de la luz. Porque, sabéis, normalmente, la gente del mundo cristiano tiene a Lucifer, evidentemente, como un ser totalmente maligno, ¿no? Pues bien, para el sector masónico, Illuminatis, Lucifer sigue siendo un portador de luz. Por tanto, el papel que el cristianismo aplica a Cristo como el personaje bueno, ellos lo pasan a Lucifer, y a la inversa. ¿Veis que está dentro de un triángulo brillante? Significa el esclarecimiento mental. Ya sabéis que la masonería funciona por distintos grados, en distintos niveles. Cuanto más suben, más conocimiento reciben, más luz. Esclarecimiento mental reciben, dicen ellos. Y aparece en la letra griega delta, que es igual a la transición. ¿Transición a qué? Ya lo veremos. Aquí lo tenéis, transición, a la frase que aparece justo al pie de la pirámide, como Novus Ordo Seclorum. Significado de nuevo orden seglar, de los siglos, de las eras, o como es más conocido, nuevo orden mundial. Estad atentos a estas tres palabras, porque son tres palabras que muchos políticos de primera fila están hablando sobre ello. Desde hace ya bastantes años. Cuando oigáis esta famosa frase, sabed que estos políticos pertenecen normalmente a logias masónicas. Están dirigidos por alguien. Ellos no dicen esta frase porque sí. Todos supongo que conocéis a Henry Kissinger. Fue exsecretario de Estado de los Estados Unidos, exconsejero de Seguridad Nacional, miembro fundador del Club Bilderberg, que todos lo conocéis mucho, porque últimamente suena mucho también por televisión, y se han escrito libros sobre ellos. Pues este señor, que ha sido alguien que ha estado prácticamente en los gobiernos de Estados Unidos, incluso cuando ya no tenía cargos, un hombre de mucho peso, nacido en la zona de Baviera, ¿sabéis de dónde salen los Illuminatis? Curiosamente. Es de origen judío, alemán, pero que está afincado en Estados Unidos. Es un hombre ya muy mayor. Aquí, en esta entrevista, que le hacen por televisión, dice algo. Creo que su tarea será desarrollar una estrategia global para América. En este periodo, cuando realmente un nuevo orden mundial puede ser creado, es una gran oportunidad con la crisis. Estas frases que este señor dijo son totalmente vitales, porque si nosotros nos damos cuenta relacionada al nuevo orden mundial, con una palabra que estamos ya sumamente puestos en ella, crisis. Por tanto, cuando se habla de crisis, ya podemos empezar a pensar que hay una relación, una provocación hacia algo que tiene que suceder después, que es la instauración de un nuevo orden mundial. Aquí tenemos, una vez más, el sello con la pirámide, pero vamos a desglosar los números que aparecen allí con el sistema decimal y el sistema sexagesimal. Nosotros funcionamos en nuestro mundo occidental con el sistema decimal, pero desde antaño el sistema sexagesimal es el que se utilizaba ya en el imperio babilónico. Aún nosotros utilizamos el sistema de reloj con horas que está basado en este sistema. Si partimos este número en 1776 con este sistema, lo podemos subdividir de estos modos en los cuales dividimos tres grupos primarios, subdividimos tres grupos inferiores, no sé si veis la relación por los colores, reagrupamos los inferiores y la suma de unos y de otros nos da 1110 en el sistema decimal, mientras que en el sistema sexagesimal pasa a ser el 666, el famoso 666. ¿Os suena de algo este número? Supongo que sí, ¿verdad? Se ha especulado mucho sobre este número. Ya aprenderemos qué es realmente este número. 1110 en sistema decimal equivale al 666. Aparece también esta famosa frase in God we trust, en Dios confiamos. Ahora que empezamos a vislumbrar que puede haber algo más, ¿podemos pensar en qué Dios realmente se está confiando? Vamos a ver más sobre el 13 y la relación con los Illuminati. Ahora vemos el otro lado donde aparece también, bueno, aquí hay una frase de 13 letras, Anuit Coeptis, esto está sobre la pirámide, él ha favorecido nuestra empresa, su significado, nuestra empresa coronada por el éxito. ¿Qué empresa? ¿A qué se está refiriendo? A la instauración de un nuevo orden mundial. El águila que habéis visto, mirad cómo curiosamente agarra una rama de olivo que es el significado todos conocidos del símbolo de la paz, pero que además es también símbolo del pueblo judío. Pero, curiosamente, si empezáis a contar las hojas, salen 13, ni una más, ni una menos. Pero en la otra garra aguanta unas flechas que es el símbolo del poder bélico, ¿y cuántas hay? Trece también. Si vemos encima de este animalito, aparece una constelación con trece estrellas de cinco puntas. ¿Por qué? Mirad qué sucede cuando unimos en un trazo la disposición de estas estrellas. Aparece la conocida estrella de David, muy mal llamada estrella de David, porque David jamás utilizó este símbolo. Estamos hablando del rey David judío. Mirad también la frase que aparece, E pluribus unum, de muchos uno, o unidad en la pluralidad. En total, también, de trece letras. ¿Será una casualidad? En el escudo aparecen también trece barras. Las barras representan los trece estados originales que se independizaron del imperio británico. Trece franjas tiene la bandera de los Estados Unidos. Y esta es la bandera original de lo que era primordialmente en sus inicios Estados Unidos. Ya veis que la disposición de las estrellas de cinco puntas hacían un círculo sobre un fondo azul. ¿Os recuerda también una bandera muy nuestra? La de la Unión Europea. Había trece estrellas que eran también los que firmaron la declaración de independencia de 1776. Aquí tenéis al señor George Washington que no sé si lo habéis vestido un poco extraño y en otros grabados aparece el vestido con el mandil masónico, como un delantal porque él pertenecía a una logia masónica. Prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos han pertenecido a logias masónicas. Las estrellas sobre fondo azul debían representar a la nueva nación en el universo de naciones ya existentes. Por eso tiene el fondo azul. Cada estrella equivalía a un estado. Ahora hay muchas más que en sus principios. Las estrellas de cinco puntas que tenéis aquí además si unís el trazo exterior forman un hexágono. Ya veis que una vez más la base del número 6. Pero ¿qué significan las estrellas de cinco puntas? ¿Por qué se dibujan así? Las estrellas de cinco puntas aparecen ya también en el Vitruvio algo que pintó Leonardo da Vinci es el hombre liberado de la tutela de Dios. Pero la estrella de cinco puntas invertida además significa o es conocida como la cabeza de Méndez que significa Satanás. Vamos a ver más detalles sobre treces que aparecen en el billete de un dólar. Si os fijáis en el lado izquierdo y en el lado derecho en los dos extremos ¿veis como esta cola de serpiente de cascabel? Tanto si contáis por la izquierda como por la derecha os aparece trece. ¿Por qué será? Y aquí veis un montaje en Estados Unidos todos conocemos que hay un obelisco frente al edificio principal del gobierno de ellos que está además puesto ¿lo veis? dentro de una circunferencia. ¿Por qué? vamos a ver también aquí tenéis a George Washington con el mandil masónico fijaos también en la derecha en el grabado que aparece el Capitolio y arriba ¿veis un ojo también que emite luz? Una vez más ¿veis la relación entre una cosa y otra? Lo mismo que aparece en el grabado también está en el billete del dólar aquí tenéis la cara principal del billete donde hay un detalle que difícil de percibir a simple vista es y está aquí ¿lo veis mejor? es un búho ¿por qué un búho puesto aquí? ¿fue una gracia del señor que diseñó el billete que quería hacer su simpatía y ya está? el búho es el símbolo del ojo que todo lo ve porque también ve por la noche el que todo lo controla el gran hermano como se está hablando también mucho en los medios de comunicación alguien que controla absolutamente todo si veis aquí diferentes símbolos que aparecen en la iglesia de Saint-Étienne en París veis también el triángulo emitiendo la luz tanto en la izquierda como en la derecha pero ya veis que a la izquierda en la parte inferior esto es el interior de una logia masónica que aparece allí el triángulo emitiendo luz por encima de una estrella de cinco puntas en el reverso del billete del dólar lo tenéis aquí pero ya veis que también precisamente personas que se mueven en un cierto ámbito de la nueva era con terapias alternativas y demás tienen una gran asociación con simbología precisamente de las órdenes masónicas aunque muchos de ellos ni lo saben lo veis aquí abajo ¿verdad? pues de esto podríamos hablar mucho muchísimo porque llegaríamos a descubrir como hay un origen común para muchas de las cosas que podéis percibir incluso hoy a vuestro alrededor vamos a hablar ahora sobre la conexión entre el trece y el vaticano todos recordáis la escena del entierro de Juan Pablo segundo en su funeral veis quien está de rodillas ante él ante su cuerpo los presidentes últimos de Estados Unidos y expresidentes arrodillados ¿sabéis? si esta escena hubiese acontecido tan solo 70 años atrás 80 tirad largo si queréis hasta 100 en Estados Unidos hubiese habido un revuelo si cualquiera de sus dirigentes arrodillándose delante de este cuerpo hubiese hecho esto porque Estados Unidos se basó básicamente en el protestantismo y ellos decían que el papado era la bestia de apocalipsis pero mucho han cambiado las cosas en Estados Unidos para que ahora ellos rindan pleitesía y desde su mismísimo gobierno ante el cuerpo de un papa muerto es pleitesía al Vaticano el significado es mucho más profundo de lo que una persona puede apreciar cuando ve tan solo una fotografía quiere decir que el gobierno de Estados Unidos está trabajando para alguien que es el que está delante el que representa el Vaticano pero mirad las extrañas coincidencias extraídos de periódicos del momento del fallecimiento del papa el día de su muerte fue el día 2 de abril del 2005 si nosotros sumamos cada número de ellos nos da 13 también esto es conocido como numerología ordinología y que la ciencia cabalística la masonería no para de moverse con números luego veremos otro número más que aconteció algo en cierta fecha miramos y vemos otra coincidencia Juan Pablo II falleció a las 21.37 horas de ayer en el Vaticano ponía la noticia justo ni un minuto más ni un minuto menos curiosamente si sumábamos horas y minutos tal como aparece así en cifras nos da 13 vemos aquí también cuando es elegido el nuevo papa Ratzinger pasa a ser Benedicto XVI y se anuncia a las 17.50 su elección como papa eso daba 13 mirad ahora también como el cardenal Joseph Ratzinger se convirtió dice ayer en el 265 avo papa con el nombre de Benedicto 16 2 y 6 8 y 5 una vez más 13 llega el momento de la fumata blanca aquí lo tenéis 17.50 justo en esos momentos ni minuto más ni minuto menos también nos daba 13 y cuando dicen desde el balcón habemos papam la famosa frase sucede a las 18.40 minutos también suma 13 bueno serán casualidades pero además otra casualidad más es el 148 avo obispo de Roma enterrado junto a San Pedro si también sumamos las cifras nos da 13 si hacemos un resumen de coincidencias por decirlo de algún modo suave podemos ver que 6 veces aparece el número 13 y os digo 6 veces porque el número 6 antes hemos hablado del 666 que aparecía también ¿verdad? el 6 es asociado con el número del hombre 3 veces 6 significa el hombre apartado completamente de Dios bien quedaros con este dato y otra extraña casualidad la virgen de Fátima hizo sus apariciones un día 13 pero se siguió apareciendo durante siempre cuando coincidía con días 13 está registrado por periódicos portugueses como fue la aparición con formas y cosas sorprendentes hubo muchos testigos pero siempre en día 13 ¿por qué? ¿realmente era la virgen la que se aparecía allí? si vais viendo las conferencias del gran engaño os daréis cuenta que sí que hay apariciones y hay unas extrañas apariciones de un personaje que siempre pasa por la virgen esto lo iréis descubriendo a medida que vayáis entrando en conferencias y ahora hablemos sobre Obama y la ley de sanidad para 2013 implantación del Berich ¿os suena de algo esto? ahora la polémica reforma sanitaria de Barack Obama en juicio tenéis todo un artículo explicando la gente que estaba a favor en contra de esta ley pero además aquí tenéis algo que es primordial y es precisamente todo el escrito con todos los detalles que evidentemente aquí no os he puesto todos ni mucho menos solo una parte donde aparece que junto a esta polémica reforma sanitaria de Obama que ahora teóricamente todos los estadounidenses podrán acceder tranquilamente a sanidad hay una cláusula muy importante que pasa normalmente desapercibida pero que además nos obliga a recurrir a distintas referencias que aparecen en esa cláusula números que nos van llevando a otras cláusulas y así empezamos a descubrir que en este sistema médico que se va a implementar en Estados Unidos a partir de marzo abril del año que viene de 2013 se van a implementar el chip en las personas ¿os sorprende? ¿sabéis que el chip nos han ido mentalizando primero poniéndolo en animalitos por si se pierden luego para marcar también ganado por si lo robaban y así sucesivamente nos lo van colando para que nos vayamos mentalizando y ahora se ha puesto tanto de moda los piercings y los tatuajes ser diferente ser distinto tener algo que nos marque para ser distinto al resto y ser un niño bonito todo esto está respondiendo a un programa nunca mejor dicho de programación mental para que nosotros nos vayamos adaptando a tener algo que nos va a marcar y va a ser diferente de todos para todos si nosotros seguimos avanzando en estas cláusulas aquí lo podréis ver está todo en inglés pero por todas partes nos dice y nos lleva aquí ya lo veis traducido al español que este chip no va a ser algo que nosotros llevemos como una tarjeta sanitaria como tenemos aún ahora sino que va a ser un chip que se va a poner directamente en nuestros cuerpos muchas personas dicen bueno pero esto va a ser muy práctico porque vayas donde vayas te van a pasar un escáner y sabrán todo tu historial médico así nos venden la ventaja de este producto pero tened presente que además va a suceder algo con todo esto y es que las transacciones comerciales van a ser todas electrónicamente iros olvidando del papel y la moneda esto va a desaparecer todo va a ser electrónico para el control del dinero porque los gobiernos están sin dinero y necesitan recaudar cuanto más mejor y controlar mejor a su pueblo esta es la excusa primordial para que todo el mundo se implante un chip que además con ese chip te pueden localizar rastrear estés donde estés olvidados de la privacidad todo lo que se va a aplicar y con las leyes que Obama ha previsto cualquier ciudadano de Estados Unidos podrá acceder a ello sea jubilado pensionista niño no importa todos después veremos que este chip va a ser puesto en algún sitio en alguna parte del cuerpo aquí tenéis incluso quien está detrás con este producto y ya vimos hace unos años como en España mismo en Barcelona había ya una discoteca donde ya había gente que se lo ponía para poder pagar su consumición eran los pips de la discoteca como borregos se dejaban poner un chip porque quedaba muy bien pagar así era muy cómodo ya fue una primera mentalización esto se ha ido sucediendo en otros lugares sabéis que en Colombia también se marca a las personas con un chip por casos de secuestro y aquí tenéis cómo funciona este chip el tamaño del chip con qué es leído y cómo se administra dentro del cuerpo con una aguja las empresas que lo están moviendo además prácticamente ya es por todo el mundo y se está preparando en un lugar tiene que ser su implementación donde haya unos cambios de frecuencia de temperatura de nuestro cuerpo en los cuales la batería del litio se pueda recargar son lugares curiosamente como la mano derecha o la frente ¿por qué os digo esto? más adelante en las conferencias lo entenderéis pero bien hemos visto que MONDEX está también detrás de todo esto MON de monetario perteneciente al dinero DEX de Dexter perteneciente o localizado en la mano derecha y ahora os voy a mostrar un testimonio de una persona que sigue nuestras conferencias ya hace un buen tiempo y que nos ha escrito desde México voy a leeros tal cual recibí su email pues le cuento que el martes pasado fui a Rubio Pharma a comprar un medicamento homeopático que tomo y resulta que ya está terminada la plataforma que le había comentado una plataforma que me comentó a mí que se iba a realizar en un cierto lugar para edificar y en ella se estableció un edificio muy grande pues al farmacéutico aproveché y le pregunté acerca del microchip porque ella sabía que algo se cocía allí a través de su marido me volteó a ver y como que se sorprendió porque sabía y me dijo que el lunes había sido la presentación de eso y obviamente me hice muy interesada y comencé a preguntar y me dijo que al parecer ya este año se produce y para el 2013 ya estarían en el mercado lo que os estoy dando ahora es una primicia total porque circunstancias Dios ha querido que nos enteremos porque si no nadie se entera de esto no ha salido a la luz pública aún y en el ITH Instituto Tecnológico de Hermosillo es el tecnológico donde hay puras ingenierías aquí en Hermosillo que es la población me comentaron que abrieron la carrera de ingeniería biomédica precisamente porque crecerá lo referente a laboratorios médicos aquí refiriéndose a Rubio Pharma fue lo que me dijo la persona que me informó sobre el chip en la página todavía no sale nada y pienso que todavía no lo publican porque apenas acaban de terminar las instalaciones para esa construcción de tipo laboratorios y lo entendí porque cuando pregunté al señor de la farmacia como que se sorprendió que supiera y me dijo que un día antes había sido la presentación del proyecto para todo el personal y ya me hice la muy interesada de qué padre y que sí para cuándo empezarían con eso y me comentó que querían este año empezar y que para el 2013 estarían en el mercado lo que sí sé que están haciendo varias tipo vacunas en esos laboratorios para algunas enfermedades y lo sé porque aún conocido con diabetes ya rumbo a diálisis hace 15 días empezó a ir a Rubio Pharma donde le iban a suministrar todo esto aquí tenéis la página de Rubio Pharma y asociados los que precisamente están trabajando en la fabricación del chip que va a ser implementado a todas partes a todo individuo de este mundo y esto quiere decir que va a haber una reducción de la población a nivel mundial es un proyecto que tienen sobre el nuevo orden mundial ya podéis ir dando vueltas a la imaginación de cómo van a efectuar esto ya lo veréis también en las conferencias pero ahora centrémonos en un juego de cartas llamado Invo Illuminati New World Order que es un juego de cartas que apareció en 1995 recibió el primer premio a juegos de mesa en Estados Unidos es un juego de rol y que curiosamente la CIA a través de Bush padre requisó ese juego de todas partes nosotros gracias a Dios pudimos obtener uno de esos juegos que estaba en una parte de esas que queda allí casi olvidado y pensad que es del año 1995 las imágenes que vais a ver ahora aquí tenéis la caja para que veáis que no es ningún invento ya veis que símbolo una vez más el ojo en la pirámide el copyright todo 1995 para que no dudéis de esto y aparecen una serie de cartas en las cuales por ejemplo debéis estar siempre atentos a que hay algo en forma triangular cuando en la carta aparece que hay un símbolo triangular quiere decir que detrás de lo que veis allí hay una mano negra perteneciente al nuevo orden mundial que trabaja en lo que veis en la carta para llevar al mundo a su objetivo porque hay un objetivo en el reciclaje la mano del reciclaje ¿por qué de repente tanto reciclaje? porque el mundo si no no aguanta hay más explicación a todo esto pero evidentemente nunca os van a vender la verdad directamente ecoguerrillas Greenpeace financiada por los Rockefeller ¿entendéis quiénes son los Rockefeller? la máxima economía mundial junto con los Rothschild las dos grandes familias que están en la cúpula de la masonería mundial y de los Illuminati que trabajan además para el Vaticano ellos mismos crean problemas para dar una solución y mentalizar a la gente que hace falta algo para equilibrar la sociedad ellos mismos financian las ecoguerrillas para ir a proteger y salvar el mundo ecológicamente ¿está mal eso? no, está bien ¿verdad? pero todo responde a un objetivo que hay detrás que ya iréis viendo se da un problema para dar una solución manipulación de mercados la bolsa sube baja nadie sabe exactamente por qué alguien está manipulando los mercados ya veis en el balance de la báscula lo que nos ponen ¿verdad? que desequilibra totalmente el mercado alguien tiene un cierto poder en esta carta aparece no sé si os fijáis un pez grande que es ahí el donde hay delante suyo la moneda del yen la libra esterlina el dólar pero aquí hay un símbolo de un pez que está delante de otro más pequeñito este símbolo era la moneda del euro 1995 ¿teníais euros en 1995? ¿verdad que no? alguien sabía que el euro tenía que salir y en una de las conferencias pude mostrar un escrito perteneciente al Vaticano en el cual ya se hablaba como ellos estaban detrás de la formación del euro ¿por qué será? evidentemente se estaba comiendo a las monedas de cada nación de Europa se iban a crear monopolios ya estáis viendo fusiones tremendas de grandes monopolios cada vez más pero también nos advierten que en ese nuevo orden mundial va a haber una crisis energética tremenda cuando hay una crisis energética tremenda y evidentemente nos está hablando de gasolina ¿qué podemos pensar? ¿dónde está la gran cantidad de flujo del petróleo en este mundo? en Oriente Medio ¿empezáis a relacionar algo de lo que está sucediendo en las famosas primaveras árabes que parece que han sucedido porque el pueblo estaba harto nada más y se han rebotado contra sus dirigentes? ¿creéis que sencillamente ha sido eso o ha habido algo más detrás? ¿o ha habido un interés entre varias naciones muy importantes de este mundo como son Estados Unidos sus aliados China y Rusia por otro lado que quieren quedarse con el mercado petrolero de esa zona que además a su vez trabajan para alguien? vamos a ver luego una carta que os va a sorprender relacionada directamente con todo esto pero mirad que aparece en una de estas cartas del juego el Papa donde en la mitra lleva también grabado para simbolizar con que está puesto el símbolo de los Illuminatis ¿a quién sirve en verdad el Papa? ¿a Dios o a Lucifer? en el juego de cartas aparece una vez más los Illuminatis de Baviera donde aparece como un poder de 10 sobre 10 lo máximo recordad que fue constituida por Adam Weishaupt un jesuita que jamás en verdad dejó de ser jesuita ¿por qué será? ellos se pusieron consiguieron a través de infiltración en masonería ponerse en los lugares más altos de poder de estas logias para supeditarlos a un cierto lugar al Vaticano hablemos sobre el 11S ¿recordáis el atentado del 11 de septiembre 2001? un día 11 fue una casualidad ¿verdad? podía haber sido cualquier otro día el 11 también en numerología cabalista es aprobado por ley divina algo estaba previsto hacer sí os digo previsto hacer puede ser eso que sucediera un día 11 aprobado por ley divina por Dios Dios aprobó una desgracia ¿sí? cuando ellos hablan de su ser divino no están hablando del Dios cristiano o judío están hablando de Lucifer ¿qué aparece en esta carta? 1995 el ataque a las torres gemelas justo lo que sucedió seis años después ¿entendéis ahora por qué este juego fue requisado entre otras cosas? ¿y esto qué es? el ataque al Pentágono recordáis que un avión muy grande impactó ¿sí? ¿veis vosotros un avión aquí? yo veo coches de bomberos veo una hierba perfecta y unos cuantos bomberos andando hacia este lugar en un edificio que solo tiene un boquete que estaba abajo y que veo que se derrumba desde arriba hacia abajo yo no veo ningunas alas no veo nada de un avión ¿vosotros sí? ¿ah? ¿yo entendí qué? un avión impactó allí mirad que aparecía también en 1995 el Pentágono también sufriendo algo ¿casualidad? ¿cómo nos manipulan? ¿y esta carta qué quiere decir? ¿un avión se lleva una nube para acá? este señor vestido con bata blanca científico evidentemente dice tú huracán te vas al otro lado ¿os dais cuenta de lo que nos están simbolizando con esta carta? que la climatología se puede alterar no es ciencia ficción es lo que se llaman las armas geofísicas hay resoluciones de la ONU hablando para que no se utilicen esas armas esto existe no son bromas ¿ha habido un huracán en tal sitio un tifón en tal un tsunami un terremoto impresionante siempre sucede porque son caprichos de la naturaleza? plantearoslo a partir de ahora porque vamos a hablar un momento sobre el cambio climático y ese famoso deshielo que está sucediéndose en algún punto de nuestro planeta donde evidentemente hay mucho hielo la Antártida ¿verdad? Rusia clava su bandera en el fondo del polo norte ¿por qué estaban tan interesados hace poco tiempo en las grandes potencias de este mundo instaurar su bandera justo allí? alguien quería tener la supremacía sobre ese lugar ¿por qué? una expedición de científicos rusos al polo norte busca nuevos argumentos a favor de Rusia en la disputa internacional por esos recónditos fondos marinos allí podría estar el dorado del siglo XXI enormes extensiones de gas y petróleo que solucionen la escasez energética del planeta ¿creéis que el cambio climático en esas zonas donde se deshiela está sucediendo porque sí? mientras en otros lados se está creando hielo ¿por qué? ¿caprichos del cambio climático? ¿o está siendo manipulado algo sobre ese lugar? a partir de aquí veréis noticias una detrás de otra todo lo que hay debajo oro, diamantes, platino además de petróleo y gas evidentemente era un lugar disputado por las grandes naciones Reino Unido reclamará una ampliación de su soberanía en la Antártida Londres reclama un millón de kilómetros de la Antártida ¿por qué quieren un lugar con tanto hielo? ¿para hacer un huateque? ¿y tomar algo en la bebida? Londres reclama un millón de kilómetros de la Antártida las alegaciones de Rusia en el Ártico abren una cascada de peticiones el petróleo el gas y los minerales son los objetivos y vemos tensiones diplomáticas por lo mismo Groenlandia vota hoy sí y se divorcia de Dinamarca el cambio climático posibilita explotar yacimientos que hasta ahora no eran rentables ahora sí con el deshielo ¿entendéis? si hay deshielo la extracción es mucho más sencilla es rentable y así podríamos seguir viendo noticias hablando al respecto una detrás de otra nos confirma lo mismo el derretimiento de los hielos aumentará la tensión sobre las riquezas del Ártico claro todos quieren ahora lo que hay allí ¿y recordáis este famoso documental de Al Gore? alguien que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos que no llegó a tal luego fue lavanderado contra el cambio climático este fantástico documental llamado una verdad incómoda ¿fue verdad todo lo que se exponía allí? ahora se ha demostrado que los datos que daba estaban totalmente falseados y en cambio todo el mundo cogió el concepto de que eso era verdad que algo había que hacer para cambiar el mundo porque todo lo que nosotros hagamos individualmente estemos donde estemos va a transformar el mundo o afectar al mundo en otro lugar nos están globalizando bajo un mismo concepto una sola ley para todos los pueblos va a ser el objetivo tenerlo presente ah mirad que aparecía en las cartas Al Gore abrazando un árbol no sé si veis unos ojos siniestros dentro de este árbol Al Gore también está en lo mismo cambio climático y reducción de la población antes os lo decía científicos señalan que el planeta tierra puede colapsar cerca del año 2025 y que hay que hacer dicen ellos reducir la población mundial últimamente estamos viendo noticias de grandes científicos que nos están diciendo lo mismo hay que reducir la población mundial eso como se consigue diciendo no tengáis hijos y ya está y los que estáis vivos pues moríos porque es que necesitamos que no haya tanta gente nadie quiere morirse ¿verdad? esa reducción va a ser forzada y ya podéis imaginaros los métodos que van a haber para que la población se disminuya y pueda ser controlada a través de un chip mucho mejor y ahora vais a ver una carta entre masones donde se nos habla de tres guerras mundiales este escrito ah mirad una casualidad más en el juego de cartas aparece una tercera guerra mundial este fue el autor de la carta que vais a ver ahora Albert Pike famoso masón de grado 33 de lo más alto ocultista general sudista del gobierno bueno de los Estados Unidos cuando estaban en guerra de secesión aquí lo veis con el atuendo masónico ostentando su grado 33 le dirigió la carta a Giuseppe Mazzini el famoso revolucionario italiano que hizo grandes cosas en muchos lugares entre comillas veamos que le pone Giuseppe Mazzini y Albert Pike ambos satanistas del más elevado grado mantuvieron una correspondencia especialmente entre 1870 y 1871 de esta fecha se comprende la carta Giuseppe Mazzini francmason de grado 33 carbonario gran maestro illuminati 1834 fundador de la mafia y promotor de la reunificación italiana Albert Pike uno de los padres fundadores del antiguo rito escocés de la masonería cabalista estuvo puesto también con el Ku Klux Klan etcétera etcétera mirad que pone la verdad trascendental es demasiado importante para que sea conocida por todo el mundo este es el secretismo en el que siempre se mueven esta gente los masones de grados inferiores simplemente tendrán el derecho a saber aquello que nosotros queramos comunicarles y los grandes secretos estarán reservados para los grandes iniciados o sea los que están en los grados bajos desconocen lo que realmente hacen sus superiores están siendo utilizados Albert Pike aseguraba a Mazzini y a sus otros compañeros fraternales de logias que tenía un espíritu guía alguien que lo instruía y que no era humano que lo iluminaba con sabiduría divina para conseguir un gobierno mundial de hecho según se decía en aquellos ambientes oscuros Pais se comunicaba directamente con Satanás el 15 de agosto de 1871 se escribió esta carta que vais a ver aquí y que podéis ver como desglosa tres cartas perdón tres guerras mundiales y esto fue datado en 1871 nos habla por quien se hizo la primera guerra mundial y donde esto se cumplió nos habla de la segunda guerra mundial nos dice que utilizarían y donde también se cumplió y nos habla de una tercera guerra mundial ¿sabéis donde? en la zona de oriente medio harían provocarían una confrontación entre el mundo judío y el mundo islámico en el cual todas las naciones se verían involucradas todas y eso es lo que ya estamos viendo en sus inicios ahora iros preparando porque todo esto nos llega y mirad que otra carta aparece aquí pero antes quiero que leáis lo que pone en la parte de arriba es el final de la carta donde nos dice entonces en todas partes los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con la cristiandad cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección ansiosos por un ideal pero sin saber dónde dirigir su adoración recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer sacada finalmente a la vista pública un personaje va a venir simulando ser ¿sabéis quién? el Mesías Jesús en la carta de 1995 también nos están avisando de lo mismo aparecerá alguien como un Mesías para todo el mundo bueno ahora algunos os vais a sorprender con esto cuando veáis el desarrollo de conferencia por conferencia os daréis cuenta que esto no son bromas y lo veréis con datos y pruebas una detrás de otra aquí tenéis las personas que estuvieron sacando esta carta a la luz y ahora precisamente tratemos sobre la primavera árabe esto que ha sucedido por casualidad Henry Kissinger una vez más refiriéndose al derracamiento de Mubarak en Egipto nos dice esto es el primer acto de un drama que tiene que realizarse creéis que todo iba a terminar con Mubarak habéis visto como país detrás de país del mundo islámico está teniendo sus graves problemas y como la mano de occidente está puesta allí continuamente como está sucediendo también ahora en Siria todo responde a un plan esto no son bromas el Vaticano y la crisis el Vaticano está sufriendo la crisis cuando el dinero es inversión y no pecado aquí vais a ver que precisamente la iglesia católica el Vaticano justo antes de entrar la crisis venden sus acciones que tenían en grandes empresas entre las cuales había empresas que se dedicaban a la fabricación de ¿sabéis qué? preservativos los líderes de la moral que dicen no al preservativo invertían su dinero en fábricas de preservativos pues al igual que allí tenían invertido mucho dinero en muchas otras grandes empresas curiosamente venden todas esas acciones justo antes de que la crisis estalle y ¿sabéis en qué invirtieron ese gran capital? precisamente lo invirtieron comprando oro si el Vaticano no tiene bastante oro en Suiza bastantes lingotes y toda su riqueza aún compraron el oro que había dejado de ser moneda de intercambios comerciales a nivel mundial ¿y qué hicieron? compraron el oro como países como España que estaba vendiendo el oro porque Zapatero decía bueno como ya no nos sirve y otros países hicieron lo mismo y ellos aún se enriquecieron más ahora hay crisis el oro se ha disparado ¿sabéis quién ha salido ganando en su riqueza? ¿lo adivináis? el Vaticano y ahora los gobiernos están pobres si están pobres y no tienen recursos económicos ¿quién tendrá los recursos económicos para hacer que la población pueda seguir adelante? ¿lo adivináis? el Vaticano y ahora toda la cantidad de gente que hay en Occidente que nos estamos volviendo todos ateos va a haber un cambio de mentalidad dentro de poco que se nos van a infligir desde distintos puntos para que volvamos a hacer algo que hace muchos años se hacía en este país y en toda Europa si queréis saber qué es lo veréis en su momento pero todo esto se está haciendo con un objetivo esta semana anterior ha habido en Milán el día conocido como de la familia el trabajo y la fiesta ¿sabéis qué se ha hecho allí? aquí nos han informado poco los medios de comunicación quisiera recordar que hay que defender el tiempo de la familia ha dicho Benedicto XVI amenazado por una especie de predominio de los compromisos laborales ¿verdad? que las familias están mal están desestructuradas más divorcios más separaciones niños por aquí niños por allá problemas a todos los ámbitos ¿verdad? la sociedad toda desestructurada esto no ha sucedido porque sí tampoco no os lo creáis pero mirad qué aparece ahora en sus palabras el domingo es el día del Señor y de la persona cuando todos deben ser libres libres para la familia y para Dios si defendemos el domingo defendemos la libertad del ser humano ¿algunos de vosotros trabajan domingo? probablemente sí ¿verdad? ¿verdad que os gustaría estar en familia ese día? ¿tranquilitos? todo el mundo clama por esto él aboga por esto una cuestión ¿el día del Señor es el domingo? solo os digo una cosa recurrid si tenéis que os la recomiendo que lo tengáis porque vale la pena coged una Biblia y buscad el segundo libro que se llama Éxodo capítulo 20 donde aparecen diez mandamientos que se dice que Dios les dio al ser humano a Moisés ¿sabéis que aparece como el cuarto mandamiento? guardarás el sábado santificarás el sábado el sábado séptimo día de la semana ¿sabéis que el sábado es el séptimo día de la semana? mucha gente no lo sabe incluso los diccionarios o las enciclopedias están siendo cambiadas a partir del año 1990 en adelante para que veas que pone que el domingo es el séptimo día de la semana cuando buscad en diccionarios antiguos o enciclopedias antiguas y veréis que el domingo es el primer día de la semana no el séptimo este señor está mintiendo el domingo no es el día del Señor bíblicamente es el sábado pues bien ¿creéis que algo va a suceder aquí? pues sí va a suceder va a suceder si hay que volver a lo de antes es volver al domingo y alguien tiene un sello especial una marca especial para instaurar el domingo como día de reposo y aquí veis descubrimientos arqueológicos ocultados ¿también? pues sí el arca de la alianza ¿sabéis cuál? la que buscaba el famoso Indiana Jones en la película fue hallada en 1982 por este arqueólogo Ron Wyatt ¿qué tiene que ver esto? ¿qué había dentro del arca? ¿lo sabéis? habían diez mandamientos allí ponía que el sábado era el día de santificar no el domingo ¿por qué creéis que esto no se ha hecho público? por algo es pero es la entrevista que tuvimos con la familia de Ron Wyatt es realmente impresionante no os perdáis esas conferencias el gobierno de Israel mantiene el hallazgo encubierto no son los únicos pero sólo sólo hay una solución esta es la solución diréis ¿y esto qué es? esta estatua si queréis saber qué es esta estatua cuando lleguéis a la conferencia número 6 comprenderéis cuál es la solución a todo aquí tenéis nuestra página del gran engaño www.elgranengaño.wordpress.com supongo que os habrá suscitado muchas preguntas este tema aquí además podéis inscribiros para recibir la información de todo lo que vamos haciendo y sencillamente quiero dejaros con el pensamiento de que os deis cuenta cuando miréis las noticias que hay algo más que no os van a contar jamás y que allí podéis encontrar muchas gracias aplausos 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 aplausos